hola hola mis amigos quiero hacerles un pequeño vídeo para mostrarles los resultados de la pared que hice en el vídeo anterior les dije que se me murieron muchos de los colizables todos los grandes los padres y muchos de los chiquitos porque al acuario le estaba dando el sol en la parte de atrás en toda esta zona y le pegaba el sol fuerte alrededor de unas 45 horas durante el día y la temperatura estaba subiendo hasta 36.3 grados celsius así que el agua estaba caliente yo metido la mano y estaba buena como para bañarse estaba demasiado caliente y eso provocó que se murieran alguno de los colizables por exceso de temperatura así que decidí hacer esta pared se las mostré en el vídeo anterior para que detuviera el sol que le estaba dando la parte de atrás del acuario y ya después de haber pasado aproximadamente una semana puedo decirles que ya la pared resolvió el el problema ya el agua no se ha calentado más lo máximo que ha alcanzado cuando más caliente está dos días ha sido 30 grados en los días normales se mantiene sobre 28 grados celsius 28 y un poquito como ahora aquí debajo está el filtro y aquí en el filtro tengo el medidor de temperatura ahí pueden ver que está a 28.5 grados celsius así que dio resultado el haber hecho esa pared aquí están los colizables que quedaron más o menos es como la mitad de la cantidad que había anteriormente se murieron muchos pero todavía quedan bastantes y ya se ven completamente saludables así que los que vieron el vídeo anterior sepan que la pared funcionó ya detuvo los rayos del sol sobre el acuario la temperatura se mantiene 28 y 30 cuando mucho y los peces están felices y contentos son juveniles los grandes como dije se murieron todavía ninguno ha echado el sable quiere decir que están todavía pequeños pero hay bastante todavía quedan unos cuantos y por los demás los acuarios se mantienen bien aquí siguen los sendles ya me tengo que hacerle una poda a la sagitaria subulata que miren cómo ha crecido los platis azules también están bien miren qué cantidad de cría tienen esos platis hay una barbaridad a ninguno de estos acuarios les afectó el sol así que aquí no ha muerto ninguno solo las bajas las tuve en el acuario de los colizables ya quedó resuelto el problema tienen cantidad de crías y por aquí el acuario de los jupi todo bien también igual tengo que cortar un poquito la sagitaria subulata que ya está creciendo alta por ahí sus crías también merodeando entonces así está todo vamos a terminar el vídeo aquí ha sido un vídeo corto solamente para mostrarles que la pared resultó dio efecto ya el sol no está calentando el acuario y que la temperatura se mantiene bien y los peces también les deseo todos un bonito día nos vemos en una siguiente ocasión hasta la próxima bye bye chau